Muy buenas ciudadanos, hoy vamos a hablar del informe mensual de Squadron 42, vamos a ver qué es lo que cambia con respecto a Star Citizen y vamos a ponernos al día con el single player de Cloud Imperium Gates. Vamos a ello. Empezamos entonces, damas y caballeros, vamos a echar un vistazo a ese informe mensual de Squadron 42. Ya sabéis que muchos de los párrafos son exactamente iguales que el informe mensual que hemos subido hace un par de vídeos. Si no lo habéis visto o escuchado hasta ahora, pues podéis echarlo para atrás hace un par de vídeos y lo veis. Lo tendréis también subido en iVoox, por si... Bueno, es prácticamente 40 minutos de Anubis hablando. Así que bueno, vamos a pasar directamente a los grupos diferentes. Tengo aquí una chuleta que no la veis, pero tengo aquí una chuleta que me dice cuáles son los grupos. Y vamos a pasar directamente al equipo de animación, que es un equipo diferente. Dice que este equipo ha estado trabajando en las primeras reacciones con los usables, asegurándose de que cada usable tenga una reacción asignada a él, una animación asignada a ese usable. Vale, perfecto. También ha estado continuando también en los equipos de operaciones especiales con cuerpo femenino. Bueno, pues haciendo que esté incluido en el juego de una vez por todas, que no está todavía. Vale, perfecto. Todo el tema de los trajes EVA, es decir, todos los trajes espaciales extravehiculares y la gravedad G, 0G, dice que sigue siendo desarrollado y están centrados en hacer que los personajes se puedan mover correctamente y tal por el espacio. Así que sigue habiendo trabajo con los cascos y bueno, pues también ha habido algunas mejoras. Vamos a ver aquí la chuleta en las escaleras, correcto. Yo la había traducido bien, pero digo bueno, por si acaso. Así que también guardaremos aquí también la búsqueda de los vanduuls a los jugadores, por si os escondéis o cualquier historia. La línea de comida, es decir, esperando la cola para comer dentro de la Idris probablemente, la cama médica y algunas animaciones de movimiento que progresan poquito a poco. También ha habido algunas tareas completadas, como por ejemplo las escenas de movimiento facial, incluyendo también algunos movimientos que se van a utilizar para la tableta médica. Y por último, parte del equipo ha estado trabajando en la captura de movimiento, que bueno, sobre todo preparando las capturas que tienen que ver con los próximos eventos narrativos y también marketing shoots. Eso estoy de... Para las tomas narrativas y de marketing. Tomas de marketing. Planean anunciarlo dentro de poco y están cogiendo... Uy, eso puede ser una pista interesante esto. Vale, bueno, pues el equipo de animación sigue haciendo animaciones. Vale, correcto. Hasta aquí no podemos entrar más hilo. Vamos a pasar directamente al equipo de arte de personajes, que es justo el que tenemos aquí. Bueno, pues voy a bajar aquí mi chuleta. Están desarrollando, continuando, desarrollando la armadura Screaming Galson. Vale. Además del uniforme de la armada, que ya habíamos visto algunos uniformes anteriormente, pero bueno, están trabajando también el uniforme de la armada. Voy a seguir mirando por aquí. También están trabajando en un escáner interno, no escáner de cabeza y un proceso de limpiado. Vale, no sé lo que está diciendo. También están trabajando en un proceso interno de escaneo y limpieza de la cabeza, probando una nueva pipeline, utilizando herramientas desarrolladas del equipo de Tech Animation. Vale. Vale. Pasamos al equipo de arte, armas. Este tampoco estaba por allí. Este equipo también sigue desarrollando algo que ya mencionaron en el último informe, que es básicamente las armas Volt, que son las armas nuevo tipo. También están refinando algunas miras de hierro, que se llama, lo que es la mira sin lo que es una ampliación. También están trabajando Screaming Galson Melee Weapons, o sea, es decir, la nueva marca. Vale, esto es lo que no había cogido. Es una marca. Screaming Galson es la nueva marca, también de armas cuerpo a cuerpo, que están en fase Greybox. Y actualmente, bueno, pues están viendo las animaciones principales o iniciales, mejor dicho, para asegurarse que las métricas funcionan correctamente. Y también han añadido bastantes, o se verán, una buena cantidad de nuevas skins para algunas armas que ya existen dentro del juego. Y también facilitando la creación de nuevas skins. Vale. Muy bien. Perfecto. Esto es casi seguro. En realidad, prácticamente cualquier marca, por ejemplo, Screaming Galson, que estaba diciendo aquí, cualquier marca que salga en Squadron 42, tendrá inmediatamente su reflejo en Star Citizen. Pero bueno, siguen trabajando en ello y siguen ampliando. Vamos a pasar al equipo de cinemáticas, el cual dice que al principio de este mes el equipo de cinemáticas ha completado la implementación de la mayor parte de las secuencias del capítulo 1, 5 y 7. Y esto incluye... Alargar el tiro de apertura de la campaña, es la traducción que han hecho. Lo que sí podemos sacar de aquí claramente es que la implementación de la mayor parte de las secuencias del capítulo 1, 1, 5 y 7, que son de los que más guerra le está dando, porque deben de ser los que tienen más cantidad de cinemáticas también. Bueno, pues esto está bien. Tener en cuenta que Squadron 42 es un juego de Chris Roberts y Chris Roberts es no solo un creador de videojuegos, sino es un creador de historias y cineasta. Chris Roberts quiere que tú estés jugando a este juego y que las cinemáticas sean para pintarse el pelo, como se suele decir por aquí. O sea, son las cinemáticas brutales. Así que, bueno, pues es normal que estén dedicándole tantísimo tiempo a que estas cinemáticas sean espectaculares. También vamos a seguir avanzando. El estilo de movimiento Bandul también ha sido finalizado desde un punto de vista de bloque. Dice, ha recibido un movimiento más fluido y un timing más preciso al que estaba anteriormente. Bien, perfecto. También han hecho algunos ajustes, algunas escenas que tenían que ver con el puente de la Javelin y que también algunos con el movimiento FPS de combate, ¿vale? También se ha hecho algún trabajo sobre algunas armas de gran tamaño, pero no dice nada. Trabajó la sincronización de un arma grande. Vale, perfecto. Para el capítulo 5 se ha trabajado también en un viaje en tranvía. Que no sé muy bien cuál debe ser la dificultad, porque tenemos tranvía todo el día en arco y cosas así. El equipo sigue trabajando en los programadores físicos para los agarres. Yo supongo que se referirá dentro del tranvía, ¿no? Todas las manijas, personajes, cuando el tren está acelerando, todos los movimientos de acelera el tren. La gente se mueve para atrás, después se agarra, porque, como he dicho, es Chris Robert y esto tiene que estar hecho fidelidad. Mucha fidelidad y, sobre todo, que se la puede permitir dentro de Squadron 42 y, a lo mejor, no tanto en Star Citizen como tal. Así que, bueno, por eso, Squadron 42 se ha retrasado tantísimas veces. Pero, bueno, ¿qué más? Seguimos, seguimos, seguimos. Hay otro trabajo que también incluye, ¿no?, el tema del aterrizaje del mining tic. Y yo creo que es lo que estamos... Perdonad que mire para allá, es que tengo la chuleta ahí. Efectivamente, es el tic. Eso no se me ha olvidado la traducción. Tic es garrapata, las garrapatas mineras. A ver si me busco... Esto no lo voy a hacer ahora. Durante la edición del vídeo voy a buscaros la imagen y os la voy a poner por ahí. De lo que es la garrapata minera, que si no la habéis visto, es una de las... De los inicios, ¿no? De Star Citizen de Squadron 42. Una de las figuras que más llamó la atención, que teníamos mucha ganas de ver. Y la tienen hecha desde hace mogollón de tiempo, pero nunca más se supo de ellas. Pues ahí está. Así que siguen trabajando en ellas. Su manera de caminar y de ser descargadas. También están trabajando en un encuentro con un carácter, un personaje amistoso. También un viaje en ascensor y un accidente de tranvía. Ya, spoiler. Vale, seguimos avanzando. ¿Y todo esto es en el capítulo 5? Después seguís avanzando en una escena del capítulo 7 que ha recibido un pulido e incluye un montón de detalles pequeños, dicen. Esto incluye handclaves. Handclaves no son los gemeles, vamos a ver. En el capítulo 7 incluye el tema más pequeño, incluyendo... Ah, esposas. Esposas, ya de tupo. Ahí iba. Esposas, la multiherramienta plegable de toda la vida y también la entrega de un bolígrafo médico que requiere una pequeña cantidad de código nuevo para el equipo de Squadron 42. Vale, perfecto. Y aquí entre paréntesis dice. Por lo general, cuando creamos escenas con personajes que agarran, desenfundan o dan elementos, nuestro objetivo es resolverlo con una implementación sistemática adecuada. Entonces, la pista de acción del actor de secuenciador ofrece al personaje que el desenfunde de objeto lo tome y luego se lo entregue a otro personaje. A esta escena teníamos dificultad de añadir que se sostenía un arma almacenada mientras entregaba el bolígrafo metálico. Bueno, pues estos tienen que ser cosas de internas porque, bueno, tampoco parece confunde el radar, confunde la mano. A medida que terminábamos encargado entregando un rifle en lugar de un bolígrafo, una pequeña corrección de código para especificar la mano izquierda y derecha. Bueno, total, que han estado trabajando en ello. El equipo también ha estado trabajando en el capítulo 11, el cual necesita muchas piezas de destrucción. Sabemos que en el capítulo 11 va a petar algo a lo grande. Así que el equipo de efectos especiales ha dado destrucción simulada hecha por Houdini de una manera bastante sofisticada. Que puede ser capaz de sostener cientos o miles de pequeñas piezas que siguen, bueno, que tiene el vídeo, ¿no? Que está hecha en el vídeo, ¿vale? A otra vez, yo siento cero estas traducciones así, a lo mejor a pelo. Pero bueno, voy a ver en la chuleta otra vez aquí. Voy a poner junto a la de mil piezas de escombros y que siendo relativamente livianos en comparación con un típico licoma de perfecto. Luego se agregaron junto a la cámara ajustada tomas de sincronización para la escena perfecta. Bueno, pues muy bien. Vamos a seguir avanzando. El equipo de motor nada, o sea, es directamente el equipo de funciones, el de jugabilidad. Gameplay, ¿no? Features gameplay. Vale, os dice que sí. En agosto las funciones de jugabilidad trabajaron un nuevo marco para el movilás que hará un mejor uso de los building blocks, ¿no? De los bloques de construcción, nuevas tarjetas de interfaz de usuario que el equipo técnico ha estado desarrollando. Esto al ver a todas las nuevas aplicaciones que se están creando para Squadron 42. 2. Insisto, aunque diga que se están creando para Squadron 42, yo supongo que Ranen asegurarse de que todo funcione correctamente ahí, pero tiene que estar en Star Citizen. Eso es prácticamente un copy-paste. Se ha agregado una nueva funcionalidad para determinar cuándo los jugadores están en áreas sociales y cambiar el campo de visión para diferenciarlos de las situaciones de combate. Para sugerencias de tutoriales de jugadores se agregaron nuevas condiciones para brindar a los diseñadores flexibilidad adicional cuando desean activarlas, ¿vale? También se está desarrollando un nuevo sistema que permite al jugador controle las grúas aéreas. Esto podría ampliarse para permitir a los jugadores también controlen de forma remota drones en movimiento. Pues nada mal, ¿no? Me parece que está nada mal. Vamos a hablar ahora del equipo de Gameplay Story. Este equipo ha dedicado el mes pasado para organizar el trabajo terminado, lo que implicaba la creación de páginas de Confluence para las notas y las escenas, los registros de los cambios, así como la actualización de Shotgrid y Mannequin. Vaya que han estado echando bastante tiempo en organizarse. También están trabajando dos escenas nuevas. Esta primera sería una pieza que se conecta con una escena cinematográfica y presenta a los infantes de Marina animados y el segundo involucra a un médico que ayuda a un minero herido. Vale. Siguiendo los comentarios, también han creado una nueva llegada del tranvía con una captura de movimiento planificada para permitir que dos personajes clave aborden sin problemas. Vale. Vamos a pasar ahora al siguiente equipo, el equipo de gráficos y efectos especiales o efectos visuales. Vale. Pues este equipo continúa el trabajo en la función de riesgo de incendios, que ya sabéis que hemos visto muchos incendios hace ya bastantes insiders y dicen que han ido compartiendo. Todas esas mejoras de cómo avanzaba y de repente hubo un silencio ahí. Bueno, siguen trabajando en ello, sobre todo para Squadron 42. Con énfasis en implementar las solicitudes de diseño para mejorar la experiencia de extinción. Se corrigieron varios errores destacados por las pruebas automáticas, mientras que se realizaron mejoras en las herramientas de partículas, las pruebas automáticas y cómo volúmenes del viento afectan a las partículas. Vale. También han avanzado en la migración de partículas a Gen 12, esto sí lo sabíamos de antes, incluido el renderizado de partículas de malla y submalla, y su paridad de las características con las partículas heredadas. Vale. En varios pasos de actualización de iluminación y sombras en las nubes de gas también se están trapasando a Gen 12, esto también lo sabíamos. Se realizaron optimizaciones en el envío de los clip en etapas de inyección de dispersión para la niebla volumétrica, y ahora los artistas pueden etiquetar subobjetos de malla como interiores o exteriores para manejar mejor la iluminación alrededor de torretas, puertas, etc. Y Progreso comienza con un modelo renderizado de resaltados de bordes para objetos que estarían detrás. Esto ya lo leí yo. Están... Vale, ya os lo explico. Lo de cuando estás usando un escáner y ves que detrás de una puerta hay un objeto, pues te lo resalta. Básica, esencialmente eso. Esto ya estaba también, ya lo habíamos hablado. Han avanzado con una herramienta que puede realizar múltiples capturas con fluctuaciones en escena e intercalarlas para generar una imagen de ultra alta resolución. Esta herramienta... Bueno, eso por un lado. La herramienta Rasta también recibió una actualización técnica útil para que se pueda utilizar con herramientas de edición integradas. Perfecto. Mientras hicieron esfuerzos adicionales para mejorar la estabilidad y usabilidad de la capacidad de respuesta. Con múltiples mejoras realizadas recientemente de tecnología de Ríos, el equipo también ha respondido uniforme para los nuevos problemas. Vale, perfecto. Y finalmente, para el equipo de gráficos, el equipo comenzó las tareas iniciales dirigidas para descargar el CPU. Vale, esto ya lo habíamos hablado también, de la tecnología planetaria. El objetivo es proporcionar funcionalidad equivalente a los objetos de dispersión a nivel de suelo con sombreadores de cómputo de lugar de dependencia de la ruta del CPU más lenta. Es decir, que dejen de utilizar tanto CPU para empezar a utilizar otras rutas más rápidas. Los beneficios son significativos, ya que el equipo puede gastar el presupuesto computacional ahorrado en eso para otros fines. Así que, pues, de p***, de muy bien, muy bien. Pasamos ahora al equipo de diseño de niveles. Fetch Animation. ¿Dónde estás? Level Design. Level Design. Para el equipo de diseño de niveles, en agosto, este equipo, el equipo de FPS, ha comenzado a llevar cinco capítulos a un estado más completo. Más completo es la cosa más random que he leído mucho tiempo. Con un enfoque continuo en la estabilidad. Vale, también probaron el primer tercio del juego con la intención de brindarles a los jugadores una experiencia de juego fluida. Vale, al igual que el equipo de FPS, el equipo de Space Jogfight, es decir, el combate espacial, continúe enfocándose en hacer una parte del juego si se pueda jugar completamente con sistemas de mecánicas que funcionen. Esto me da la risa floja, porque, ¿qué pasa? Que normalmente no funciona. Bueno, da igual. Además de crear una experiencia fluida, continuaron con la configuración de escenas, la corrección de errores y la revisión de comentarios. Aunque el enfoque principal fue refactorizar y optimizar varios anuncios interseccionales según los estándares requeridos. Esto facilitará todas las tareas, desde trabajar en capítulos hasta diseñar puntos de control. Vale. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Hay mucho golpe de ojo. Vamos a seguir. En cuanto al equipo de narrativa, el equipo de narrativa, y no sé por qué, no lo tengo yo en la chuleta, lo he ignorado totalmente. Eso tiene toda la pinta, sí, lo he ignorado. Bueno, básicamente el equipo de narrativa, vamos a echar un vistazo así por encima rápidamente. Están escribiendo scripts para rellenar algunos espacios vacíos que han visto mientras hacían las revisiones, para escuchar y añadir contenido in situ. Incluye trabajo de adición de armas y líneas para los jefes o para los quartermasters. Traducción. El intendente, eso es. Es el tío que hemos visto ya en los cortes verticales del juego, el tío que te da las armas. Vale. Desde el punto de vista de producción, el equipo ha organizado una lista de todo el contenido y las necesidades que están bloqueando las sesiones de captura para grabar. Bueno, y algunas escenas que están aprobadas con actores profesionales, Thomas Shaw. También el equipo ha estado preparando una serie de capturas, de capturas no, de grabaciones, para capturar algunos de los NPCs que vamos a ver en los niveles. Y también se ha mencionado en el anterior informe mensual que el equipo de narrativa continúa trabajando de cerca, ¿no? Con el equipo de inteligencia artificial para desarrollar un sistema de conversaciones más dinámico. Vale. Vamos a pasar al equipo de calidad, el equipo de Q&A. El equipo de cinemática continúa confirmando en el equipo de calidad para las grabaciones de cada nivel para poder garantizar las escenas funcionas en E2NGAN. La calidad esperada, el soporte para los desarrolladores también ha continuado y los cambios y las actualizaciones probados. El control de calidad también prueba la implementación de comportamiento en la campaña y el trabajo de agosto. Se ha centrado en las mejoras recientes de los Vanduul y de su inteligencia artificial. Además, el equipo ha estado presionando para eliminar cualquier problema obsoleto realizado por el barrido abierto de errores para asegurarse que sus bases de datos estuvieran actualizadas. Me parece muy bien. Vamos a pasar ahora al equipo de efectos especiales directamente, porque estos ya son los mismos del otro lado. Con eso terminaríamos el vídeo. Y dice así, el mes pasado el equipo de efectos especiales ha arreglado el trabajo de una secuencia cinematográfica que forma parte importante en las primeras etapas del juego. Debido a la complejidad de la secuencia, el equipo ha experimentado con varios métodos de creación en Houdini para ayudar a lograr los efectos de alto nivel. Si no habéis escuchado nunca hablar de Houdini, es la herramienta que usan fuera del motor del juego para hacer creaciones en 3D y luego incluirlas dentro del juego mediante un port de uno al otro. ¿Por qué se hace así? Pues porque el motor no tiene la potencia que necesitan para hacer algunas cosas, la hacen afuera y la meten dentro. El equipo de efectos especiales, su versión del arte conceptual, ha completado el primer paso en los nuevos efectos de armas y ha ayudado a los artistas a visualizar una escena compleja que involucraba una poderosa fuente de energía. Como mola eso. Los artistas también han tirado el trabajo en la estrecha colaboración con los equipos de ubicación de arte y diseño. ¿Vale? Es decir, después de este informe mensual que, bueno, no está mal, tampoco dicen nada increíble, lo que sí me queda claro es que siguen avanzando, siguen rellenando esos espacios huecos que estaban, que tienen, que tienen espacios huecos todavía y siguen haciendo cosas. ¿En qué se están centrando? ¿Qué es lo que estoy viendo yo que están centrándose? En terminar definitivamente las escenas de vídeo. En todas las escenas de vídeo están siendo pulidas y repulidas y vigiladas y revigiladas porque tienen que estar perfectas. Y después el tema de la inteligencia artificial. La IR actualmente en Estarticien dentro tal y como está ahora mismo es bastante pocha. Así que pues probablemente para el juego single player estén atándola, bueno, bien, estarán haciéndola mucho mejor. Y con esto, bueno, pues la pregunta del millón. Ya sé lo que me vais a poner en los comentarios. Oye, ¿cuándo sale? Iba a salir hace cinco años, después hace tres, después hace dos, después el año pasado, todas las navidades. Digo, este año nos ponen una sorpresa. Nunca hay sorpresa. Así que vamos a ser realistas y visto el avance del juego, pues diremos que, y como dijo Chris Roberts, y no mintió, dijo claramente, el juego saldrá cuando salga y cuando esté listo. Punto pelota. Que para eso es mi juego. Eso no lo dijo, pero lo digo yo. También le vino muy bien, entre comillas, lo que le pasó a Cyberpunk 2077, que salió y la gente se quejó porque no estaba súper pulido y luego si le dieron caña a CD Projekt Red y al final dijo Chris Roberts, ah, ah, sí, sí, sin problema. Pues yo sacaré mi juego perfecto, ahora saldrá cuando me aparezca. Y ahí está la cosa. Así que pues nos toca esperar por esta parte. Chicos, Star Citizen ha llegado a los 500 millones de recaudación. ¿Tiene eso alguna importancia? No creo, pero a la comunidad le importa mucho, así que ahí lo tenéis. 500 millones han recaudado hasta ahora. Los que hayáis metido 40 euros o 40 dólares en un pack de juego, tenéis las mismas ventajas que los que metieron 10.000, así que el juego está igual para todos. En cualquier caso, bueno, pues hemos alcanzado ya eso. Hay más o menos unas 4 millones de cuentas creadas, aunque con juego unas 2 millones de cuentas. No está mal, no está mal. Los números van creciendo siempre y este año va en línea recta a toda velocidad para ser el uno de los años, si no el año que más recaudación se ha hecho por ahora, que suele ser la dinámica de estos últimos años. Realmente cada año se recauda más que el anterior. Así que, bueno, pues bien, bien, bien para todos. Ellos siguen ganando dinero. Nosotros seguimos con la producción del juego, que es lo que nos interesa. Y con esto, damas y caballeros, se despide el ciudadano Anubis. Entonces, entre hoy, miércoles y el viernes, haré probablemente el viernes por la mañana, haré el Inside Star Citizen. Voy a intentar hacer en directo para hacer el sorteo del vídeo anterior. Todavía estáis a tiempo de participar en el sorteo del vídeo anterior. Quiero hacerlo online. Si no puedo hacerlo online, o sea, online me refiero en directo, pues lo haré offline. Así que chicos, pues con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo, que será más pronto que tarde. Chao.